Estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular, como es el caso de Antonieta Májel. ¿Para usted no hace diferencia un caso respecto de otros que son sistemáticos? Es que yo no sé si son sistemáticos, no creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana. A ver, para darle un poquito de contexto a las palabras de la diputada Navellana, esta semana el Partido Convergencia Social propuso un proyecto para que la Cámara de Diputados condenara las violaciones sexuales, las violaciones durante la dictadura. Eso se aprobó. Uno de los votos en contra fue de la diputada Navellana y consultada por Radio Cooperativa, ella plantea que esto es parte de una leyenda urbana y que son denuncias no probadas, relativizando, incluso mermando la credibilidad de situaciones que están ampliamente investigadas y que han sido parte de nuestra historia más oscura y reciente. ¿Qué piensan nuestros invitados? De lo que dijo la diputada Gloria Navellana, se lo vamos a consultar en 10 segundos. Pero antes, buenas noches Mauricio Baza, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempo Violento. Bueno, además de estos temas vamos a ver si es que alcanzamos a analizar el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el requerimiento del Senado respecto de la Comisión contra la Desinformación. ¿Qué pasa con el precio de las papas? El ministro de Agricultura ya lo ha señalado, señala algunas acciones frente a la Fiscalía Nacional Económica y también las propuestas que ha hecho desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Marcel, para los efectos de poder subir los estándares y el control respecto a las platas regionales. De eso y mucho más esta noche acá en Tiempo Violento. 10 segundos de opinión respecto de lo que dijo la diputada Navellana para nuestros invitados y así abrir la conversación de esta noche. Ronald van der Bet, comienzo con usted. Adelante. Mira, yo escuchaba lo que dijo la diputada, en general no lo comparto, pero sí entiendo que la unidad popular, el gobierno de la unidad popular hubo un clima de violencia previo que tiene que ser canalizado para escribir la historia. En general no lo comparto. Vamos a profundizar más adelante si eso es relativizar o no y el ambiente que se vive de cara al 11 de septiembre que vamos a conmemorar en algunos días más. Nos acompaña esta noche también la consejera regional por Valparaíso, Nathalie Campuzano. Nathalie, muy buenas noches. Ya la estoy pasando al Congreso. 10 segundos para usted respecto de lo que dijo la diputada Navellana. Sí, creo que es completamente condenable. Esto le hace daño a la democracia y sin duda también a la historia de Chile. Quiero recordar que diversas instituciones del Estado de Chile han reconocido las diversas violaciones a derechos humanos y sin duda también a mujeres que fueron parte de esta aberración de la dictadura que principalmente tuvo vinculación con la derecha. Gracias, Nathalie. Y también nos acompaña el jefe de bancada de los diputados del Partido Comunista, el diputado Luis Cuello. Diputado Augusto de Saludalo, nuevamente, ¿cómo está? 10 segundos para usted respecto de esas declaraciones. Bueno, son expresiones reprochables, muy sorprendentes, porque acá sin duda que existió una práctica sistemática de violentar sexualmente a las mujeres que eran disidentes políticas del régimen militar. Por lo tanto, creo que esto a mí me sorprende, sobre todo la gente que votó en contra de este proyecto de acuerdo. La verdad es que son declaraciones bien fuertes, muy violentas, que reabren además la puerta respecto al debate en torno a una posibilidad de generar una ley antinegacionista en nuestro país y también de generar sanciones éticas contra la diputada Navellán. Ronald, me llama la atención que tú me dices, en general no estoy de acuerdo con lo que hice, pero, pero, y resulta que el pero empieza a complicar, porque empieza a hablar de las cosas que pasaron antes del golpe, lo que dijo la diputada, lo que entiendo, es que hay que mirar la historia, no solamente del 73, el 11 de septiembre del 73 en adelante, sino lo que pasó antes. Y ella pone un caso que ocurrió el 29 de noviembre del año 1970, donde aproximadamente 30 campesinos vinculados al MIR se toman un campo en la región de la Araucanía, en la región de la diputada, donde ellos abusan y violan a Antonieta Mitchell. Entonces, a eso es a lo que ella se refería y ella de hecho hizo un proyecto de acuerdo, no es por defenderla, pero sí, en el fondo, las violaciones de los derechos humanos, yo creo que fueron a ambos lugares. En Izquierda y la derecha, en la Unidad Popular, también se violaron los derechos humanos, y hay que decirlo. Sí, efectivamente, el otro día estuvimos con Mario Desborde, y Mario nos decía, yo tuve un compañero asesinado en la calle, estuve con él, una persona de 20 años, y ahora eso, eso es una situación que es absolutamente condenable, pero aquí se está hablando de condenar la violencia sexual ejercida por agentes del Estado en plena dictadura, y reducir eso a leyenda urbana, ¿no te parece que es ampliamente negacionista? Las palabras de la diputada son absolutamente cuestionables, pero estoy tratando de interpretar el sentido por lo que escuché, y ella se refería a los actos previos al 11 de septiembre del año 1973, y efectivamente ocurrió un acto de violencia, ocurrió una violación de los derechos humanos, yo creo que cuando el gobierno de la Unidad Popular ampara grupos como el MIR y otros, en el fondo, y esos grupos que cometen violación de los derechos humanos, hay un respaldo tácito del Estado también a violar los derechos humanos. Lo que sí quiero decir, porque este es un tema que la verdad es más de interés de políticos y de las víctimas, previamente tal. Yo lo dije la vez pasada, yo nací en el 90, y la verdad es que he conocido gente de ambos sectores y ambos bandos, afortunadamente mi familia nunca tuvo nada que ver ni de un lado para otro, eran ciudadanos comunes y corrientes. ¿Y por eso sientes menos afectación? No, no, yo siento empatía por las víctimas, porque también entiendo el dolor de la otra parte, que creo que acá se trata por algunos sectores de la política ocultar. Se deja como que la dictadura o el gobierno de Pinochet partió el 11 de septiembre de la nada, pero hubo todo un clima de violencia previo. De hecho, ahora el 29 de agosto se celebra el aniversario de la muerte de un subteniente del ejército, que lo mataron en vísperas del 11 de septiembre. O sea, el clima de violencia en Chile era tal que estaba muy polarizado el país. Yo creo que hay que ver la historia con diferentes perspectivas y no justificar nunca las violaciones de los derechos humanos. Pero en ningún sentido, ni en la izquierda ni en la derecha. Yo creo que los muertos no se empatan y que la violencia de los derechos humanos hay que condenarla en cualquier forma. Fíjate que el jefe de los diputados republicanos, señaló, Benjamín Moreno, dijo una violación de los derechos humanos es inaceptable. ¿Se cometa donde se cometa? ¿Coincides con el jefe de bancada republicano? Me parece, si esas son las palabras de una persona que entienda que hoy día estamos en un país democrático que efectivamente entiende y acoge su historia, me parece acertada. Yo creo que más allá, y discrepo con lo que se ha dicho más allá del año que uno haya nacido, nací el mismo año que tú, creo que hay que conocer la historia de Chile para entenderla y también proteger de alguna otra manera la democracia y cómo se convive hoy en día. Y quiero ser enfática, que a mí me parecen los dichos de la diputada, que no son acortes a una diputada. Primero, porque es más allá de lo que uno pueda pensar o no, acá no se trata de censura, pero cuando uno está en un cargo de representación popular y está en una situación como ella, como diputada de la República, tiene que medir lo que va a decir el impacto que puede producir. O sea, creo que en estos 50 años no han pasado en vano, en estos 50 años se han buscado los muertos, a los desaparecidos que fueron asesinados por agentes del Estado y también a la vez han tenido mecanismos que a lo mejor no han sido lo más idóneo, pero que se han buscado justicia y reparación por las diversas instituciones del Estado que han reconocido que existieron violaciones de los derechos humanos y organismos internacionales. Más se suma en este periodo que se revelan archivos que, en este caso, Estados Unidos también va a empezar a poner a disposición, relacionado con Nixon, el rol que tuvo previo incluso a la dictadura militar. Entonces, creo que hoy día negar la situación que hoy día existe con dichos bastante berrantes, como en este caso, mito urbano, creo que merma sin duda la historia de Chile y a la vez también, bueno, la democracia, pero también, en este caso, la vulneración específica que tuvieron las mujeres, en este caso por ser mujeres, en este caso por ser violadas, simplemente por pensar distinto que eso en ningún caso se debe realizar, pero principalmente en la situación de una dictadura, como también lo sabemos que no solamente pasó en Chile, sino que también se reconoce que pasó en varios lugares de Latinoamérica. Sí, a medida que pasa el tiempo y se van desclasificando informaciones secretas respecto de la intervención de Estados Unidos, eso se va confirmando, se va haciendo cada vez más un hecho de la causa. Por tanto, lo que quiero decir, que con todo este antecedente, decir en el año 2023 que es un mito urbano lo que pasó en Chile, creo que no es estar a la altura del cargo. Me parece como preocupante que tengamos a este tipo de diputado hoy día en el Congreso. Diputado Cuello, su colega, no de bancada, la bancada del Frente, Benjamín Moreno, que es republicano, insisto, señala que una violación de los derechos humanos es inaceptable, se cometa donde se cometa. Coincide, ahí está el titular, ¿coincide usted con el diputado republicano en esta mirada respecto de nuestro pasado histórico reciente? O sea, me parece bien que tome distancia de estos dichos que son realmente aberrantes de la diputada Navellán, sin embargo, también eso debe expresarse en las votaciones, porque cuando hay votaciones como estas, por ejemplo, no solamente esta diputada votó en contra, sino que muchos otros diputados también de la derecha votaron en contra de algo que está aprobado, y que fue una forma de tortura. Los atentados sexuales contra mujeres durante la dictadura fue una práctica de los organismos de seguridad como forma de tortura, ¿ya? Para restarle dignidad a las personas, para quebrarlas, ese fue el sentido. Y yo también creo que, realmente, coincido que no vino de la nada el golpe de Estado, porque está clarísimo y está documentado, no es ninguna teoría de la conspiración, que antes de que asumiera Allende, el 4 de septiembre, ya Estados Unidos, ya la CIA, estaba preparando y financiando, disponiendo recursos materiales, humanos, monetarios, para emprender una campaña contra Allende, y ya tenían clarísimo que la salida era la salida violenta a través de un golpe de Estado. Ahí se ocupó mucha plata, mucho dinero, de Estados Unidos para intervenir en nuestro sistema político y derrogar un gobierno democrático. Y, por último, una última percepción, las violaciones a los derechos humanos son cometidas por agentes del Estado, no por particular. Entonces, no hay ninguna clase de comparación, eso no tiene sentido. Votaron en contra 15 diputados, el diputado Miguel Ángel Béquer, el diputado Benavente, el diputado Bobadilla, el diputado Álvaro Cárter, el diputado Juan Antonio Coloma, el diputado de la Carrera, el diputado Felipe Donoso, el diputado Cristian Labé, que iba a venir hoy día al programa, ¿cierto? No pudo asistir, a último minuto no vino, Paula Labra, el diputado Henry Leal, el diputado Cristóbal Martínez, el diputado Cristian Mateson, el diputado Jorge Rackbeth, la diputada Gloria Navellán, como era de esperar y ya habíamos comunicado, y el diputado Marco Antonio Zulantay. Hubo ausencias oficialistas acá, hubo votos que no están, la diputada, bueno, oficialista Carolina Marzán, Tomás Lago Marcino, Erika Ñanco, no estaba, Raúl Soto del PPD, hubo varios, la diputada Gael Jomans, hubo varios que no estaban y es raro y lo habíamos conversado nosotros por Zoom hace algunos días atrás. Se votó esta misma semana un proyecto de resolución de su partido, el Partido Comunista, para condenar el proyecto de resolución que se había emitido desde el Congreso el 22 de agosto del 73 y ese proyecto se pierde, o sea, el Congreso hoy día no condena lo que hace 50 años la Cámara de Diputados emitió. Incluso el presidente de la ESE, el diputado Gondurraga, votó en contra de ustedes. Pero ahí hubo muchísimas ausencias, ahí hubo desorden, nosotros hablamos y usted me dijo, bueno, lo voy a llamar, vamos a ver, al otro día igual ausencia. ¿No hay un orden, y es raro decirlo en el Partido Comunista que no hay un orden, ¿no hay un orden en las filas oficialistas hoy día a la hora de votar este tipo de proyectos? Bueno, esto se votó ayer, en nuestra bancada al menos había asistencia completa, sin embargo, claro, hubo muchas inasistencias, pero claro, cada cual tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, todos somos responsables de cumplir en cualquier trabajo y en este caso tenemos un trabajo, un mandato popular y ciertamente a veces pueden concurrir otras causas que justifiquen la ausencia, pero en definitiva sí faltaban diputados, pero lo que sí, el hecho político a mi juicio que creo que es importante es que se perdió una oportunidad por parte de un poder del Estado que no ha hecho ningún reconocimiento, ningún mea culpa sobre su comportamiento anterior, de hacer una revisión crítica y también creo que la propia democracia cristiana, bueno, yo creo que se equivocaron los diputados de la ADC al votar en contra de este proyecto de acuerdo puesto que debieron haber también hecho una reflexión, un análisis que en definitiva se apoyó en ese momento del año hace 50 años un texto que se salía completamente de la Constitución y que en definitiva también fue usado como excusa o argumento para dar el golpe de Estado y que además eso permitió cerrar el Congreso, o sea, también hay una especie como de contradicción bastante evidente. Sí, lo conversábamos ese día, Mauricio, ¿te acuerdas? Muchas voces golpistas luego arguían que lo que se hizo el 22 de agosto del 73 fue un poco la herramienta que se utilizó, bueno, el Congreso lo está diciendo, los diputados lo están diciendo este gobierno es inconstitucional cuando tú hiciste la precisión ese proyecto de resolución del 73 no decía que el gobierno era inconstitucional sino que estaba pasando a llevar la Constitución a algunos puntos que es una cosa distinta. Bueno, efectivamente, lo que pasa es que se han creado muchos relatos y uno de los relatos es que la Cámara de Diputados avaló un golpe de Estado por esta resolución y la verdad es que efectivamente la resolución señala considerando un conjunto de infracciones que se le atribuyen al gobierno del presidente Allende a la Constitución y a las leyes pero si uno lee la parte resolutiva en caso alguno se declara la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende tampoco se llama o se propone a las Fuerzas Armadas para que finalmente corten, pongan término a la vigencia de la Constitución de cualquier forma al revés de hecho se señala de que lo que se busca es que se restablezca el respeto a la Constitución no respetar la Constitución bombardear la moneda disolver el Congreso y finalmente suprimirlo por una junta militar ahora dicho eso a ver respecto al tema de los derechos humanos acá yo creo que hay una suerte de confusión generalizada el tema es que las categorías y las etiquetas a veces confunden el matar o violar a alguien siempre es un atentado a sus derechos y siempre es repudiable y siempre debe ser castigado eso es lo primero el tema es que se coloca la categoría de violación de derechos humanos básicamente para poder hacer mucho más visible una cierta categoría de hechos y esa categoría de hechos tiene que ver con un atentado que es sistemático generalizado y o generalizado que cometen agentes del estado en contra de una parte de la población civil ahora ¿por qué eso se tiene que señalar con mayor precisión y destacar? porque fíjense en este caso es el estado el que se supone que tiene que resguardar los derechos de las personas que lejos de hacerlo lo que hacen es atacar los derechos de las personas y lo hacen insisto de manera sistemática por agentes del estado entonces eso deja a las víctimas en una situación de mucho mayor desamparo porque a quién van a recurrir no pueden recurrir al estado si el estado es el que los ataca entonces y obviamente eso garantiza impunidad también para su agente y por eso entonces que surge segunda mitad del siglo XX esta noción de los crímenes de lesa humanidad pero eso no significa de que la vida de la persona que muere después de un secuestro por parte de agentes del estado después de haber sido torturada vale menos que la vida de un carabinero que ha asesinado en la calle por un grupo X no son igual de graves pero se señala esto porque son categorías distintas porque son fenómenos diversos ahora dicho eso hay que señalar de que el tema de la violencia y los atentados a los derechos humanos cometidos contra mujeres en dictadura no es una leyenda urbana esto no se encuentra solamente acreditado en el informe en Rettig fíjese esto es lo paradójico esta semana la corte suprema condenó a ex agentes de la DINA en el denominado caso Venda Sexy que precisamente consistía en lo siguiente fíjese agentes del estado remunerados por el estado y amparados por el mismo secuestraron a mujeres las llevaron a un centro de detención ilegal en ese lugar las torturaron cometieron violencia sexual en contra de ellas y eso es lo que fue objeto de una condena después de un largo proceso esta semana por la corte suprema entonces ¿cómo están diciendo de que esto no es algo que sería una leyenda urbana? y este ataque sistemático y generalizado es un fenómeno distinto al que una turba en el contexto de una toma viole a alguien claro que es repugnante y debe ser condenado pero otra cosa tiene que ver con 17 años donde órganos del estado se dispusieron para poder secuestrar torturar y matar a un determinado grupo de personas básicamente por razones políticas y eso es lo que estamos hablando del tema de violación de derechos humanos y no puede ser simplemente el discurso de decir si es que usted me habla de esto entonces yo le hablo del otro ya todo es grave pero acá el empate no es cero uno más uno no es cero uno más uno es dos y eso es lo que es aplicable en la vida en general y especialmente cuando se vulneran los derechos y garantías fundamentales de las personas no se simplemente las personas de телефон